Muy bien, guardiánes, ¿a qué no saben qué? Ya tengo el MMB Arc Vamos a partir madres desde el inicio, ¿verdad? ¿Cuándo sale la ventaja y cuándo no? ¡Hoy, güey! Ok, jajaja, tomen bichos Jajaja, me voy Callate Callate por dos, perra Callate, perra Mission Control, we have a belligerent dumbass here that won't cooperate Güey Ah, rayos ¡Ay, güey! ¡Changos! ¡Ah! ¡No! ¡No mames, güey! ¿Por qué están todos aquí? ¡Wey! Siempre estoy rodeado de enemigos Y mis teammates ¿Ya vieron a mis teammates? ¡Toma, bitch! Güey, eso no le dio en la cabeza ¡Oh, ese güey sí! ¡Dutz, dispárenle! ¡Pendejas! ¡Toma! ¡Oh, toma, perra inmunda! A ver si no me mata ¡Toma! 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 A ver, último ¡Ultimo! ¡Ah, what? ¡Oh, jo, jo! ¡Muy bien! Oye, me gusta esa explosioncita Ok, carga rápido, por favor ¡Ay, güey! Mira, aquí va a salir alguien Gracias por salir, bitch Es que siempre están juntos Hijos de su madre ¡Toma en la cola! ¡Ay, güey! No le di Bueno, gracias, teammates Por darle ¡Cállate tú, imbécil! ¡Bitch! ¡Pela, pelas, infeliz! ¡Oh, la madre! ¡Se venía aquí! ¡Toma, bitch! Güey, está padre Está padre Hacer esta combinación De arco con hand cannon ¡Cállate, perra inmunda! Muy bien Oye, alguien va a salir aquí No, va a salir acá ¡Oh, jo! Muy bien ¡Ay, güey! Ok Muy bien ¡Oh, vamos! Bueno, creo que lo mató mi teammate Muy bien ¡Cállate! ¡Oh, what! ¡Mira, es Osorio! ¡Ah, con razón! ¡Oh, yo quería a Osorio! ¡Muy bien! ¡Tú! ¡Tú! ¡Tú eres el mejor, Osorio! Saludos Por favor, sáquenos de esta De este tormento Por el amor de Dios ¡Oh, muy bien, dudes! Güey, hay otro Heavy Digo, no, ya Ya, mamá ¿What? Ven, les dije que nos iban a hacer Mercy Venga Esta es la última oportunidad Que tengo De usar Lemonark Así que hay que usarla bien ¿Verdad? Vamos a agarrar Tipo que salga acá Güey, según yo no le di ¡Oh, Rekt! ¡Oh, la madre! Toma, bitch ¡Cállate, perra! ¡Oh, muy bien, dudes! ¡Oh, dudes! ¡Oh, Tom! ¡Wow! No se murió ¡No! ¡Cállese, güey! ¡Muere! ¡Muere! ¡Por dos! ¡Por favor! ¡Wey! ¡Nadie le está disparando! ¡No manches! ¡Oh, espero que se muera! En la vida real, I mean Yeah ¿What? ¿Cómo hice eso? No tengo idea ¡Cállese! ¡Oh, sí le di, güey! ¡Qué pedo! ¡Ah, no mames, güey! ¡Hay alguien aquí! ¡No! ¡Wey! No mames Si sigo vivo Soy el mejor ¡No mames! ¡Ay, güey! Ya, ahora sí Ya calenté, güey Me la van a pelar todos ¡Ja, ja! ¡Cálmate, güey! ¡Cállate! ¡Cállate, dije! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Qué manches! Bueno, muy bien, muy bien Muy bien, ¿dónde es tuyo? ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Oye, ya está agarrando la onda! ¡Qué manches! ¡Oye! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Ay, güey! No se murió Bueno ¡Oh, rey! ¡Cállate! ¡No, no, no te creas! ¡JJJJJ! El vato, no, no, por favor No, 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 muy bien No mames wey Esta no se murió Changos, dudes está muy bueno Lemonark, sabiéndolo utilizar Está muy, muy genial Y espero que les haya gustado el video dudes Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final Si pueden compartirlo Si pueden darle like me ayudaría muchísimo No tienen idea de lo mucho que me ayudaría Y espero verlos aquí muy pronto dudes Cuídense mucho A ver déjenme ver si hago una baja, no Bueno ahora sí, cuídense mucho dudes Bye